Hola amigos viajeros, en este vídeo me concentro en mostrarles... ...la celebración de las fiestas patrias en Ciudad de México. ¡Viva! Acompáñenme. Como viste en el vídeo anterior me encontraba en la ciudad de Taxco... ...y de ahí me vine a Ciudad de México en autobús. El viaje duró aproximadamente tres horas. Llegué hasta la terminal del sur y de ahí partí a la casa de mi amigo Raúl. Es 15 de septiembre así que los festejos ya empezaban. Me dirigí al centro histórico para experimentar las fiestas patrias... ...que conmemoran la proclamación de independencia... ...que hizo Miguel Hidalgo el 16 de septiembre de 1810. Esta proclamación es más conocida como el grito de Dolores... ...y cada 15 de septiembre se repiten esas palabras por todo el país. Pero el grito más popular es el que se produce en el Zócalo de la Ciudad de México. Amigos estoy en la estación de metro para dirigirme al centro de la ciudad. Allá es donde se concentran las mayores actividades del día de las fiestas patriasas. He bajado a la estación Bellas Artes. He venido hasta el Palacio de Bellas Artes porque compré un boleto para ver al ballet folclórico de México. Qué mejor forma que celebrar las fiestas que ver los bailes típicos de este país. Recogí mi boleto en la taquilla. Dentro ya se vivía la fiesta mexicana. Afuera también. Todos están vestidos con motivos mexicanos. Así que voy a buscar por lo menos un listón para ponerme. Y pues entrar en la onda de las fiestas patrias. Los puestos repletos de indumentaria para celebrar las fiestas estaban por todos lados. México estaba cumpliendo 209 años desde que se independizó de España. Ya tengo mi corbatín y ahora sí a ver al ballet folclórico de México que hace mucho tiempo quería ver. Al ingresar a Bellas Artes se regalan una banderita mexicana y así empezó el show. El espectáculo hacía un recorrido por México con sus danzas y tenía una temática especial por las fiestas patrias. Me encantó el espectáculo muy lindo y reflejando toda la cultura mexicana. Lo importante que es ser una nación libre, una república. Muy bueno, muy recomendado, recomendado. Ya saliendo busqué a mi amiga María José con quien quedé en encontrarme. ¡Arriba las manos! ¡Ay c***o! ¿Cómo me vas a hacer eso? ¿Qué tal, majo? ¡Viva México! ¡Ey! ¡Bolivia, Perú y México! ¡Ahorita hay mucha gente! ¡Apaquicharrones! Nunca he visto tanta gente en el centro. Las calles estaban arrebatadas por comerciantes, policías y gente que quería dar el grito. Un indicador de que el zócalo iba a estar repleto. Caminamos un buen rato mientras esperábamos a la amiga de Majo, Ina. Se nos ha unido una amiga de Majo, también boliviana, Ina. Que vive aquí en la Ciudad de México hace ya casi un año, ¿no? Un año y nueve meses. ¿Te encanta? Sí, me encanta. Hay bastantes controles para ingresar al zócalo. Me han dicho que le quite el palito a la banderita. Tampoco se permitían mochilas o bolsos grandes, envases de vidrio, objetos punzocortantes, incluidos los paraguas, tampoco bebidas alcohólicas y otras cosas más. Ya estábamos en el zócalo, pero teníamos hambre, así que volvimos a salir para buscar comida. Hemos ido a buscar dos lugares donde comer, pero estaban cerrados, así que de repente nos toca comer en la calle. ¿Qué opinas? A mí me gusta comer en la calle. A mí también. Solo que mi amiga es vegetariana. Hay que buscar una opción que tenga vegetariana. Ina nos llevó a un taquero que ya conocía y le prepara tacos vegetarianos. Yo pedí un taco de carne, que lo servían con pimientos, cebolla y papas fritas. ¿Qué tal? ¿Rico? ¿Qué tal Majo? ¿Rico? ¿Qué papita? Mira, esto fue un taco con papita. Está bueno. Las chicas se fueron a bailar. Yo no me quedé porque no me puedo perder del grito en el zócalo. Así que me voy de regreso. Ya el zócalo está completamente lleno parece. En un estrado habían presentaciones de bailes y música. Desde donde yo me encontraba se podía observar el balcón desde donde el presidente Manuel López Obrador saldría a dar el grito. Ya que aún faltaba una hora para el popular grito. Salí un rato con la idea de regresar rápido. Pero qué iluso fui. Han empezado a cerrar los accesos entonces la gente que ya no estaba adentro se ha quedado afuera. Nos están diciendo vayan para la otra entrada, vayan para la otra entrada. Pero todas las entradas están igual. Voy a intentar una última a ver si se puede entrar al zócalo todavía. Parece que ya está en su tope por eso no están dejando que entre más gente. Vamos a ver si no tocará dar el grito afuera. Muchas personas más se quedaron sin poder ingresar. Tomen en cuenta que este era el primer año que había restricciones para ingresar al zócalo para el grito. Y la afluencia de gente fue mayor a los años previos. La gente pifiaba para que los dejaran entrar y los policías empezaban a retirar algunos. Al final este fue el mejor lugar que pude conseguir. Por lo menos se veía la catedral y un poco de cielo. De igual forma la gente estaba muy emocionada. Después del tradicional grito empezaron los fuegos artificiales. Desde mi pequeño espacio se veía así. Aunque la visibilidad no era buena. Igual estuvo espectacular. Lindo el grito. A pesar de que no estuve en el zócalo. Si pude ver la mitad de la catedral y escuchar el discurso y el grito. Y ver parte de los fuegos artificiales. Pero estuvo muy bien. Esto les sirve de recomendación para ustedes si vienen en el futuro. El grito es a las 11 en punto. Y si tienen un buen lugar no salgan del zócalo después de las 10 de la noche. Porque no les van a dejar ingresar otra vez. Ahora me voy al norte de la ciudad a una fiesta. Me salí bien rápido ni bien terminó el grito. Y ahora me estoy dirigiendo a la fiesta de una amiga al norte de la ciudad en Linda Vista. Llegué a la casa de mi amiga Erika. Donde su familia todos los años hace una fiesta por las fiestas patrias. Había de todo. Desde el rico pozole que es uno de los platillos más típicos de este día. Bocaditos, postres y el tequila que no podía faltar. Y claro no podían faltar los mariachis. Me definirás, oye. Para que vean cómo son las fiestas mexicanas. Esta fiesta de mi amiga ya terminó y ahora me estoy yendo a la de mi otro amigo. Que siguen cantando a esta hora. Para la próxima fiesta ya no me aguantó la batería de la cámara para grabar. Pero al día siguiente quise ir al desfile militar de fiestas patrias. Que al final sólo vi por la tele. Porque no me levanté a tiempo. Todas las fuerzas mexicanas eran representadas. Después del desfile fuimos a llenar el estómago. Hemos venido a comer algo típico mexicano en esta ya tarde. Así que va a ser un tipo brunch. Desayuno a almuerzo. Me acompañaron mi gran amigo Raúl. Su abuelita. Hola. Y su mamá. Estoy comiendo unos ricos guauzontles. Una hierba mexicana. Comimos muy rico. Y bueno aquí termina este vídeo de las celebraciones de fiestas patrias en Ciudad de México. Eso es sólo una probadita de cosas que podrías hacer si la visitas en estas fechas. Si eres mexicano cuéntame cómo tú celebras este día importante. Donde la mexicanidad reluce por todos lados. Si te gustó el vídeo no olvides darle like y suscribirte al canal. Se vienen más vídeos. Adiós.